Bajo el eslogan El Deporte para Todos, el presidente de la Asociación de Ciclismo de Oaxaca, Francisco Gómez Durán, destacó que esta disciplina está tomando un fuerte impulso, logrando que los oaxaqueños destaquen tanto a nivel estatal como nacional. Yo creo que en Oaxaca la asociación se ha dedicado a trabajar solamente y tenemos un eslogan muy fuerte que dice Deporte para Todos, donde incluimos a todos los deportistas, a todos los ciclistas que quieran participar sin ningún problema, sin ningún conflicto. Gómez Durán aseveró que el objetivo principal de estas fechas de campeonato de ciclismo es buscar el talento en los jóvenes. Para darle seriedad a esto tienes que tener un serial, no puedes andar haciendo carreras fuera de la normatividad y que tienes que incluir a los jóvenes y estar buscando los jóvenes promesas y empezar a trabajar con ellos porque es parte del trabajo de la asociación y estarle incentivando a ellos para que puedan hacer el deporte que les gusta en este caso que es el ciclismo. El titular de esta asociación dejó en claro que estas nueve fechas de campeonato se le está dando el apoyo incondicional para trabajar con jóvenes promesas. Estamos tratando de hacer un serial muy completo, casi de nueve etapas, donde podamos sacar a jóvenes, tú bien sabes que vienen las Olimpiadas 2015 y tenerlos ya capacidad, ya tener ese selectivo y empezar a trabajar con ellos para buscar medallas en lo que corresponde a la Olimpiada 2015. Por último, dio a conocer los próximos eventos que se realizarán dentro del estado. Este domingo tenemos la octava fecha del serial estatal de montaña, de ciclismo de montaña y para el día 21 tenemos el cierre del campeonato estatal que será en la comunidad de Capulal Pande Méndez donde estaremos ya coronando a los campeones estatales. Con imágenes de Isaac Juárez, informó para MVM Deportes, Alan Pacheco. Gracias.